¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a las Averguntas de Dani Lleva! ¡Sí! Hoy tenemos un invitado muy especial ¡Que es el profesor Biscoche! Me ha gustado llamarlo ¡Sí! ¡Hola, profesor Biscoche! ¡Tarán! ¡Hola! ¡Soy el profesor Biscoche! ¡Hola, pequeñitos! ¿Cómo estáis? ¡Hoy vamos a hacer algo apasionante, amigos! Bueno, a lo mejor Dani y Lleva no se acuerdan Pero nos conocemos desde hace mucho tiempo ¡Me acuerda que ya vi! ¡Sí! ¿A ver qué queréis de ahora? ¡Hola, mi bomba! ¿Estáis ahí, pequeñitos? ¡La verdad, mi llope! ¡Ay, perdona! ¡Estaba... ¡Me he quedado empanado un poco! Bueno, amiguitos ¡Hoy vamos a hacer un día apasionante! ¡La ciencia al servicio ideal y llevan! ¡Hoy vamos a construir el lanzador de poner más rápido el mundo! ¡Con cosas que tiramos a la basura! ¡Ojo! Una vez lo habiéramos construido, os enseñaré cuatro técnicas diferentes... Uno, dos, tres, cuatro, cuatro... ¡Cuatro técnicas diferentes para utilizarlo! Y finalmente haremos una competición entre Dani y Lleva y yo... ¡Je, je, 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 je! ¡Para ver quién gana! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¿Sabéis? Y luego tenemos estas cositas pequeñas... ¡Este me cae! ¡Quieta! ¡Botella! ¡Estáte quieta! ¡Je, je, je! ¡Me quería ir corriendo! ¡Me ha dicho Dani y Lleva que si sacamos una buena cantidad de likes en el vídeo, el profesor y el coche aparecerá más veces! ¡Así que...! ¿Cuántos likes son? ¿Mil? Bueno, no lo sé. ¡Un controlazo! ¡Dale al like si queréis que el profesor y el coche salga en otro vídeo con Dani y Lleva! ¡Y ahora atención! ¡Concentración máxima para hacer la pistola tipo Nerf más gracia del mundo! ¡Je, je, je, je! ¡Atención! ¡Fijaros porque son unas instrucciones muy difíciles y no lo voy a repetir, ¿eh? ¡Venga! ¡Empezamos a construirla! ¡Una, dos y tres! ¡Tadán! ¡Ya está! ¡Aquí queréis! ¡La pistola tipo Nerf más gracia del mundo! Bueno, esto tiene un funcionamiento muy sencillo. ¡Tadán! ¡Tenimos la pistola! ¡Estos son los proyectiles! ¡Que como veis pues se meten por aquí! ¡Atención! ¡Porque vais a flipar! ¡Vais a flipar cómo funciona esto! ¡Atención! ¡Entra! ¡Pueba! ¡Uf! ¡Pobre cámara! ¿Le hemos dado al cámara? ¡Actorio! ¡Lo siento! ¡Le hemos dado al cámara! ¡Pobre hijo! ¡Dani, Lleva! ¿Qué os parece este pedazo de lanzador? ¡Es una maravilla de la tecnología! ¡Ahora nos vamos a pintar! ¡Pues sí! ¡Eso es lo que os quería decir! ¡Que este lanzador ahora sí puede decorar como queráis! ¡Se puede pintar! ¡Vale! ¡O le puedes poner una tinta de colores! ¡O lo que te dé la gana! ¡Pero nosotros lo vamos a probar así! ¡Dani, ¿dónde vas? ¡Dani ha ido a pintarlo! ¡Dani, es que no lo vamos a pintar ahora, hombre! ¡Eso ya luego! ¡Luego! ¡Ya luego! ¡Pues que yo me tengo que ir a mi laboratorio! ¡¿Sabes?! ¡Dani! ¡Que me tengo que ir a mi laboratorio! ¡Hombre! ¡Ahora nos lo vamos a pintar! ¡Luego, chaval! ¡Ay, te ves! ¡No se entera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se entera! ¡Sigues igual disparado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Pues luego lo pintas! ¡Exactamente! ¡Luego lo pintas! ¡Pues que lo pintas! ¡Y ahora vamos a probarlo! ¡Amiguitos! ¡Os voy a explicar las técnicas para pintar el lanzador más rápido del mundo! ¡Pero! ¡Pero me toca! ¡Yo voy a disparar el Indoraptor! ¡El Indoraptor! ¡Bueno! ¡Hemos hecho una selección de malvados de las películas! ¡Claro! ¿Por qué? ¡No lo vamos a probar por...! ¡Este es el más peligroso! ¡Evan dice que el más peligroso es el Indoraptor! ¡Ja, ja, ja! ¡No tienes ni idea, Eva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que he visto el vídeo! ¡Yo he visto el vídeo de cuando fueron a ver Jurassic World! ¡Y además se hizo un poco de caquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bueno! ¡En fin! ¡Tenemos a Kylo Ren, que es el malote de Star Wars! ¡El Indoraptor! ¡Voydemor y Harry Potter! ¡Síndrome de los increíbles! ¡Y Thanos de Infinity War! ¡Bueno! ¡Del Universo Marvel! Así que como tenemos a 5 malos malotes, ahora veremos si podemos utilizar el lanzador y poner más rápido del mundo para ver si le damos toda la bajabola. ¡Ja, ja, ja! Pero en realidad yo os voy a explicar las técnicas para utilizar el lanzador más rápido del mundo. ¿Vale? ¿Estáis listos? ¡Sí! ¿Para prendirlas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Atención! Primera técnica. Técnica número uno. ¡La galleta de molerona! ¡Atención! ¿Qué os ha pasado? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os ha pasado? ¡Ja, ja, ja! ¡Se han caído! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡La gallina de molerona, tío! Ponemos el lanzador en la zona extravaquil. ¡Contamos hasta tres! ¡Y! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una! ¡Una, dos y tres! 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 ¡Flasca! ¡Atención, que le voy a jugar a otro! ¡Apuntas y haces! ¡Flasca! ¡Ah! 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 Bueno, no pasa nada, se monta enseguida, eh, ya está. Como podéis ver, le he fallado el estilo. Bueno, no pasa nada. Por eso tenemos más proyectiles. Por su falla, pues. ¿Qué? 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 ¡Flasca! ¡Estáte quieto ya, eh! ¡Mirad, un pájaro! ¡Sí que le he dado! Tínica número 3. El cowboy. Esta tiene una muy sencilla. Está importado de... Bueno, pues, del oeste americano. Con este coges el lanzador, te montas como si fuera un caballo y haces... ¡Una, dos y tres! ¡Ajá! ¡Zalta! ¡Tamos! ¡Te castigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Lasca! Y por último, queridos amigos. Tínica número 4. El apretón de Hulk. El apretón de Hulk. Mirad cuando hacéis a Hulk. La masa. El hombre verde. Que se enfade. Que poquito verde. Y todo musculoso. ¿Qué hace Hulk cuando se enfada? Hay que hacer así. ¡Hace así! ¡Hiii! 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 No, pero ¿qué técnica? ¿La gallina de moledora? ¿El cowboy? ¿El plasca? ¿O el apretón de Hulk? El plasca. El plasca. El plasca. Y tienes que coger esto y hacer así. ¡Flasca! ¿Vale? Así. Esto con esta mano. Así. Y ahora con esta pones el puño. Pones el puño. Y tienes que hacer fuerte así. ¡Flasca! ¡Vale! ¡Dale! Eso no ha sido un plasca. Eso ha sido un plasquita. Un plasquita. Eso ha sido un plasquita. Eso ha sido un flojo, tío. Tal vez la gallina de moledora te iría mejor. Esa sí, mira. ¡Flasca! ¡Vale! ¡Dale va a usar la gallina de moledora! ¡Uy! ¡Casi le da, se ha caído! ¡Eh, tío! ¡Casi le da, se ha caído! ¡Casi le da! ¡Muy bien! Evan, ponte aquí. Dispara. El apretón de Hull. ¿Vas a usar el apretón de Hull? ¡Venga, apunta! ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Tú solo! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Eso ha sido el apretoncillo! El apretoncillo de Hull. A ver Evan, ¿estás listo para el plasca? ¡Sí! ¡Preparado, listo! ¡Plasca! ¡Toma ya! ¡Venga, sí, pero no! ¡Muy bien! ¡Venga, Evan! ¡Plasca! ¡Ese sí se ha quedado seco! ¡A ver, Dani! ¡Te toca! ¡Otra vez el plasca! ¡Venga, va! ¡Plasca! 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 ¡Y caído, reno, ha caído! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Plasca! ¡Plasca! ¡Ahora me toca a mí! ¡A ver, atención! ¡Me voy a usar la gallina demoledora! ¡Esto puede ser muy destructor, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Toma, Indoraptor! ¡A la plaza! ¡Indoraptor con los aires! ¡Qué te parece! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado el Indoraptor! ¡Madre mía, qué fuerte! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Dale! ¡Toma, Indoraptor! ¡Dale, muy bien! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Me ha levantado otra vez! ¿Otra vez? Oye, ¿qué estás haciendo trampa, eh? El Indoraptor está haciendo un poco de rato. Bueno, amiguitos. Hemos decidido parar el campeonato, ya. Porque el puñetero de Indoraptor no paraba de levantarse. Y así, pues, efectivamente, hemos dicho... ¡Ah! ¡Empatamos los tres! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Otra vez, amigos! ¡Bueno! ¡Eh, os quería decir que le deis likes al vídeo! ¡Hagan su copo un montón de likes! Porque así, aún podréis salir más vídeos de los aventurers de Nani. Llevan. Y haremos más cosas para lanzar cosas y acabar con los malvados. ¡Sí! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¿Qué hay que decir ahora? ¿Qué hay que decir ahora? ¡Ya! ¡Adiós, amiguitos! Adiós amiguitos Hasta el próximo video